Que comparta con nosotros y también podamos compartir información en todo momento En la mitad de la cancha de nuevo Zamora, de nuevo con velocidad, subiendo el costado izquierdo Esa pelota que no sale Pero gana espacio, gana terreno Vuelve a tenerla, se le muestra a Jová, vino el remate, ¡gol! La baja Christian Cruz, presionó Michael Quintero y le quitó la pelota Ya la tiene Michael Busca, gran salida de Michael, había falta ahí de Michael Contreras Falta que favorece La rapidez tiene inmediatamente que buscar la alternativa Tenía dos compañeros allí cerca Tenía que zafarse de la marca primero y no pretender pasar por encima del elemento Por el cuarto de cancha Y eso no permite margen de error Ahí viene sacando Gabriel Reyes La vuelve a recuperar ahí Leomar Mosquera Víctor Acosta, la tiene por parte de Gran Valencia Maracay Y entrega para Joel Infante Juega para Ruiz Insiste Ruiz, lo marca Michael Quintero Ganó la pelota por parte del Zamora Ya la tiene Michael Michael la pisa entre la marca de Pablo Castillo Juega Michael Tiene el balón, va metiendo el centro Balón en el juego aéreo, lo busca Arteaga Venía el cabezazo, primero el guardameta Por la derecha, el balón va para sur Primero por Ruiz Díaz Escapa Ruiz Díaz, se va contra la banda Tiene que frenar en algún momento Y después la perdió marcado por Quintero Se hizo el balón para Masia La perdió Masia Ya la recupera en el fondo Y quiere salir La primera entrega para Michael Quintero Bien Michael, Michael Manu Fue la Arteaga, quería pasar Michael, va el primero de Zamora Se lo copió, se lo merendó A esta hora Y con café con leche